Y ellos piden más de lo que el juego dan Y este juego necesita el ir y caer y más Y de algún modo man, puedes hacerlo man No te acomplejes por el tiempo en el que homie estás Y ellos piden más de lo que el juego dan Y este juego necesita el ir y caer y más Y de algún modo man, puedes hacerlo man No te acomplejes por el tiempo en el que homie estás No digas fucking game, si tú no tienes fe No implica que otros de esta agua no fueran beber No digas fucking game, si tú no tienes fe No implica que otros de esta agua no fueran beber Ya estoy en el tajo, no me puedo relajar Desde abajo subiendo sin marcha atrás Departo mi talento para que esos negros escuchen Y luego me pidan más Si yo soy capaz puedo demostrar Los que dudan de mí se van a callar Es el mismo game pero otro nivel Hablan mucho y ahora no les quiero Okay, negro what to say Dicen que ya no soy el rapper de ayer Porque evoluciono con cada derrota Con cada error y con cada cierto Ahora somos cientos, buscando un solo partido Y lo siento por los que van a perder Trase una línea clara en mi camino Si no la besas que no la quieres ver Aparta negrata me te aplas Tengo los ojos puestos en la plata No me hace falta que vengas y digas que pago joder Me sobra tu estima Encima de todo creo en mis ideas Rafeo por mi no para que me veas Yeah, lucho contra vento y marea No espero que nadie toque jamie puertas Me va Y ellos piden más de lo que el juego dan Y este juego necesita el ir y caer y más Y de algún modo man, puedes hacerlo man No te acompleques por el tiempo en el que homie estás Y ellos piden más de lo que el juego dan Y este juego necesita el ir y caer y más Y de algún modo man, puedes hacerlo man No te acompleques por el tiempo en el que homie estás No digas fucking game, si tú no tienes fe No implica que otros de esta agua no fueran beber No digas fucking game, si tú no tienes fe No implica que otros de esta agua no fueran beber, man Siempre busco mejorar, de hecho nunca me detengo Estoy con Danny Mc, lo que diga usted no hará efecto Duermo con un ojo abierto, atento por si buscan pleitos Si me faltas al respeto, te voy a mostrar este dedo Vengo de lejos, nunca acepto derrotas sin pelear Y es que mi ego nunca está lleno porque siempre quiere más Estoy en el quiero con esos negros que siempre me van a apoyar No soy perfecto a mis defectos, yo quiero perfeccionar Yo soy un puto West VM, así que respeto me lleves mostrado Siempre doy el cien por cien, pero piden más, más de lo que dan Cada vez que ellos me ven, no me dicen nada por miedo a palmar Coma negro, what to say, that don't ball and die, duro de pelar Yeah, this is West Black Music, West BM, West Block What's up to VG, Roland G, Elton Dres, yeah That's me, everybody on the floor No I'm not No I'm not No I'm not